Capítulo 4 Parte 6 Algo está llamando a las puertas, dijo Teodora, y suena cerca del otro extremo del vestíbulo. Probablemente Luke y el doctor ya estarán allí para ver qué sucede. Esto no tiene nada que ver con los golpes de mi madre en la pared, pensó. Otra vez estaba soñando. ¡Bank! ¡Bank! Dijo Teodora. ¡Bank! Repitió Eleanor y le entró una risa floja. Ya estoy calmada, se dijo, pero tengo frío. Ese ruido solo es un golpeteo en las puertas. De eso tenía tanto miedo. ¡Bank! Es como mejor se describe. Suena como algo que hacen los niños, no como los golpes de las madres en las paredes pidiendo ayuda. Y en cualquier caso, el doctor y Luke están ahí. Se referían a esto cuando hablaban de los escalofríos que te recorrían la espalda. No resulta nada agradable. Empieza en el estómago y te recorre de arriba abajo una y otra vez como algo vivo. Teodora dijo al tiempo que cerraba los ojos apretando los dientes y se envolvía con sus propios brazos. Teodora, se está acercando. Solo es un ruido, un ruido que tiene eco. Sonaba, pensó Eleanor, como un ruido hueco, igual que un golpe vacío, a la manera de alguien que estuviese golpeando las puertas con una cacerola de hierro o con una barra de metal. Durante un minuto aporreaba regularmente. Después se volvía suave y luego repetía la rápida ráfaga de golpes. Le pareció poder distinguir a la distancia las voces de Luke y el doctor, que llamaban desde algún lugar del piso inferior y entonces cayó en la cuenta. Así que no están aquí arriba con nosotras. Y volvió a ir el hierro que se estrellaba contra una puerta próxima. —¡Quizás siga avanzando por el otro lado del vestíbulo! —susurró Teodora. Y Eleanor pensó que lo más insólito de tan indescriptible experiencia era que Teodora también estuviera participando de ella. —¡No! —gritó Teodora, al tiempo que se escuchó el estruendo en la puerta de enfrente de su cuarto. El golpe fue ensordecedor. Eleanor corrió a apoyar las manos contra la puerta. —¡Aléjate! ¡Aléjate! —chilló fuera de sí. Se hizo un completo silencio y Eleanor, con la cara apoyada contra la puerta, pensó. —¡Ahora sí la hice buena! ¡Estaba buscando un cuarto en el que hubiera alguien! El frío llegó arrastrándose e inundó el dormitorio. Cualquiera habría pensado que las habitaciones de Hill House dormían placidamente, pero repentinamente se oyó el castañeo de los dientes de Teodora. Eleanor rompió a reír. —¡Ja, ja, ja! ¡Qué niña! —exclamó. —¡Tengo frío! ¡Me muero de frío! ¡Igual que yo! Eleanor tomó el edredón verde y se lo echó a Teodora sobre los hombros y ella se puso la bata de su amiga. —¿Dónde está Luke y el doctor? —No lo sé. ¿Tienes menos frío? Saldré al vestíbulo y los llamaré. —¿Estás? —volví a empezar como si hubiera estado escuchando, aguardando a oír sus voces y lo que decían, a identificarlas y saber cuán preparadas estaban para defenderse de él, esperando oír si tenían miedo. Fue todo tan súbito que Eleanor volvió a la cama de un brinco y Teodora se quedó boquiabierta y soltó un grito. ¡Ah! El férreo mazazo se abatió contra la puerta y las dos alzaron la mirada despavoridas, porque el martilleo se producía contra el borde superior de la puerta, más arriba de lo que cualquiera de ellas, o Luke o el doctor, pudieran alcanzar. Y un nauseabundo y abominable frío penetró a raudales, nacido de lo que fuera que se encontrase, al otro lado de la puerta. Eleanor se quedó paralizada y miró hacia la puerta. No sabía muy bien qué hacer, aunque creía estar pensando de forma coherente y no sentía un miedo insoportable. A buen seguro no estaba más asustada de lo que se había imaginado que llegaría estar en sus peores sueños. El frío la desosegaba más que los sonidos. Hasta la bata de Teodora resultaba ineficaz contra las ondulaciones de los gélidos dedos que recorrían su espalda. Quizás lo inteligente hubiera sido dirigirse a la puerta y abrirla. Eso a lo mejor encajaba con la idea que tenía el doctor de la investigación científica pura. Eleanor sabía que, aun en caso de que sus pies la llevasen hasta la puerta, su mano no podría levantarse hasta el pomo. Se dijo que ninguna mano tocaría ese pomo. Las manos no están hechas para eso, reflexionó. A cada golpetazo que recibía la puerta, esta retrocedía ligeramente, más ahora se detuvo, ya que el ruido se desvanecía. —¡Voy a quejarme de los radiadores al portero! —dijo Teodora a sus espaldas. —¿Está parándose? —¡No! —contestó Eleanor con voz de mudada. —¡No! —las había encontrado. Ya que Eleanor no había querido abrir la puerta, se abriría camino por sus propios medios. Dijo, —Ahora sé por qué grita la gente, porque me parece que voy a chillar. Si tú lo haces, yo también —aseguró Teodora, riendo de tal modo que su compañera regresó rápidamente a la cama y ambas se abrazaron en silencio. Ligeros golpecitos se oían en el marco de la puerta, suaves sonidos de búsqueda que tanteaban los límites de la puerta intentando colarse dentro. Lo que estuviera allá afuera tentó el pulmón. Eleanor preguntó en un cuchicheo, —¿Cerraste con llave? Teodora sintió y acto seguido, con expresión de mudada, dirigió la mirada hacia la puerta del cuarto de baño que comunicaba ambas habitaciones. —La mía también tiene echada la llave —murmuró Eleanor al oído y Teodora cerró los ojos aliviada. Los suaves sonidos recorrían el marco de la puerta, como si estuvieran pegados a él. Y luego, como si una furia se hubiese adueñado de lo que merodease por ahí afuera, se reanudó el estrépito. Eleanor y Teodora pudieron ver cómo la madera de la puerta temblaba, como si la puerta misma intentara salirse de sus gosnes. —¡No puedes entrar! —gritó Eleanor, y de nuevo se hizo el silencio, —como si la casa hubiera escuchado sus palabras, entendiéndolas, mostrándose cínicamente conforme con esperar. Una sosegada risita se dejó ir en medio de un soplo de aire que atravesó el dormitorio. Una loca risilla creciente, el casi imperceptible susurro de un carcajeo. Eleanor sintió cómo le bajaba por la espalda la ligera risotada del malévolo regocijo que se movía por la casa, y en ese momento oyó al doctor y a Luke llamarlas desde la escalera, con lo que todo, venturosamente, acabó. Mi escena favorita de la novela La Maldición de Hill House, de la autora gótica del siglo XX, Shirley Jackson. Ella publicó sus historias en el The New Yorker, que fueron adaptadas al radio y a la televisión. Otros de sus libros son El Raising Demon, de 1957, y Liv Amon de Savage, de 1953, que habla sobre su familia. Hola, hola, mi querida comunidad Azul Zafiro. Les cuento un detalle más de esta historia, porque fue hecha una serie de televisión estadounidense, que fue creada y dirigida por Mike Flanagan para Netflix. Creo que aún la pueden encontrar si les gustan este tipo de series de horror. La Maldición de Hill House, basada y adaptada en esta novela homónima de Shirley Jackson. Así es que, bueno, esta serie me llamó mucho la atención cuando yo la vi, ya tiene algunos, quizás un par de años que la vi. Fue tanto mi atención, porque déjenme decirles que en mucho tiempo y por primera vez, una historia me había impresionado, tanto de esas que te ponen los pelillos de punta, que cada capítulo te deja queriendo saber qué es lo que sigue, la intriga te come. Es maravillosa esta adaptación y hago aquí así, entre comillas, libre, porque precisamente el ver la serie y ver el final, ver que obviamente quedan huecos ahí en la trama, quedan cabos sueltos. Esto me hizo buscar, obviamente, la novela porque quería una explicación, quería ver qué era la información que faltaba, porque sí, el final, yo lo voy a decir desde mi punto de vista, a mí me quedó a deber algo ahí, y faltaba una información que me parecía primordial, así es que esto me llevó a buscar la novela, a comprarla y a leerla. Debo decir que esta adaptación libre de Mike Flanagan es maravillosa, y al decir que es una adaptación libre, quiere decir que toma la esencia principal de la novela de Shirley Jackson, en este caso, pero hacen muchas adecuaciones muy diferentes, por lo que ustedes acaban de leer, de escuchar, perdón, en mi escena favorita de Eleanor y Teodora, cuando se enfrentan a esto que vive en Hill House y que las atemoriza muchísimo, no tiene nada que ver con la historia que está en la serie de Netflix. Es muy interesante como Shirley Jackson, en aquel tiempo todavía donde las mujeres en el género del terror no eran así como que muy reconocidas, ella sí lo fue, al grado de ya ver, ya ustedes vieron que ella publicaba en este periódico famosísimo de El New Yorker, como en parte sus historias, pero la adaptación es maravillosa, Mike Flanagan hizo un estupendo trabajo con ellas. Acá también los personajes cambian, están Hugh, que es el ven de casas, es el papá, Olivia Crane, que es la esposa de Hugh, ella diseña casas, Steve, que es un famoso autor, es uno de los hijos, Shirley, otra hija, es la hija mayor, es dueña de una funeraria, tiene esposo y dos hijos, Teodora es una psicóloga infantil sensible, de estas personas que sienten las presencias y usa guantes, no le gusta el contacto físico, por lo mismo Eleanor y Luke, que estos tres personajes, Teodora y Eleanor y Luke, comparten la historia de Shirley y la de la serie, pero acá Eleanor y Luke son gemelos. Eleanor nunca se recupera de la persecución de la casa donde vivieron de niños, y Luke lucha contra las adicciones para alejar los recuerdos de Hill House. Así es que, si tienen oportunidad de ver la serie, véanla. Si les gusta este género del suspense y del horror, véanla. Sí, yo creo que les va a quedar a deber un poquito porque se nota, ¿verdad? Que falta aquí algo como una información. Y si quieren leer también esta novela, que es una novela corta, de Shirley, háganlo. Créanme, al final es un poquito densa, es un poquito como que pasa algo y no pasa, como que te tienen la expectativa y luego la historia como que cae. Y tratas de seguir adelante porque dices, bueno, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está la casa? O sea, llega un momento en que, pum, te lo suelta de repente como en esta escena, y dices, guau, sí, así es. Te vas imaginando todo en tu mente. Por ahí adelante hay otra escena también donde solo involucra a Teodora y a Eleanor. Quizás luego se las pueda contar o leer, es un poquito más corta, pero es de esos instantes brillantes del suspenso y del horror que maneja esta novela de Shirley Jackson. Bueno, mi querida comunidad, espero que les haya gustado. A mí también me gustó mucho, me gustan mucho las historias de terror. Y aquí está. Espero que se animen a verla y si ya la vieron tanto la serie o leyeron el libro, me cuenten qué fue lo que les pareció. Y no lo vuelvo a decir, la serie realmente es maravillosa. Hacía mucho tiempo que algo no me ponía los pelos de punta, sobre todo una serie de televisión. Bueno, nos vemos muy pronto. Denle like al video, compártanlo. Muchas gracias por sus likes y nos vemos después en otra escena favorita. Sugiéranme si tienen por ahí alguna, la leemos por aquí. Me despido, soy Mayra y nos vemos muy pronto, mi querida comunidad Zafiro. Bye, bye.